¿Qué es la instalación de la instalación de una empresa? Pero, satisfecho en el hecho de que uno nota que se les ha escapado, pero no por una cuestión de negligencia ni nada por el estilo, se ha escapado porque ha encontrado un lugar donde tuvo mejor oferta, los técnicos de la cooperativa lo explicaron, porque aparentemente es la mejor oferta de la zona de Anfune, que es la de acá, y bueno, lamentablemente es una instalación que no se llegó a estar. Nosotros en el consejo se hablaba ya hace más de dos años de que podía ser una de las que se iba a instalar en esa zona. Y bueno, desgraciadamente la cooperativa explicó bien, se entendió los pasos que siguieron en la negociación. El intendente también cerró explicándolo y como se dijo, no es para echarme las culpas y hablar de por qué sí y por qué no. No, bueno, no se cerró, hay que sí ver este hecho para seguir para adelante porque este es uno de los primeros de todos los que van a venir. Bueno, por ahí de un resbalón uno agarra, ve la dificultad y la solución. No creo que sea una cosa que se repita tan fácil como fue el caso este. Me parece que es más normal que sean casos como los que se vienen dando, que la cooperativa ha comentado. Este, pero bueno, yo particularmente lo sostengo así, ojalá y para todos, para tanto la parte estatal, para nosotros, para la generación de empleo, para todos, se hubiera instalado. Bueno, se nos escapó y no fue, lo que me queda claro es que no fue por un problema nuestro, fue porque encontró una mejor oferta que nosotros, que la zona no se la pudo dar, ¿no es cierto? Tanto la cooperativa como todo lo que le favoreció el municipio que tampoco llegó, ¿no? Abonas a esto que planteaba el intendente que, bueno, hay que dejar este capítulo a tres y seguir avanzando. Bueno, sí, el hecho de dejar el capítulo a tres, es como te decía recién, bueno, hay que ver si en otro pedido se puede mejorar, aunque te repito, no creo que sea tan repetitivo un pedido tal, tal, tan como el que se hizo. Pero sí porque es una empresa que está instalada, está instalada en la zona, es un contribuyente grande de la zona y tiene perspectivas para seguir desarrollando otros emprendimientos. Si bien este es de brillestones, él tiene emprendimientos particulares que nos comentaron en algunas reuniones de consejo que tenían expectativas de instalarlos ahí en la zona, ¿no? La zona del parque industrial y de la área industrial, de nueva área industrial de Colón y Caros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!